¿Piensan que es normal matar gente y secuestrar a muchachas y llevárselas a la trata? ¿Por qué eso ponen en la televisión? ¿Qué pasa con los estereotipos de género en las telenovelas? Nos ponen a la chava buena, 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 pobre, 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 que sufre muchas violencias, pero se encuentra un vato rico, rico, guapo, 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 guapo. Y esta realidad que vivimos a partir de lo que nos dicen los medios de comunicación lo vamos interiorizando. Y entonces, si soy una niña que ve telenovelas, voy a querer ser esa muchacha pobre que se va a encontrar al galán rico, no importa que me pegue, pero que sea rico. Y eso lo voy asumiendo como parte del deber ser de mujer. Entonces, fíjense cómo los medios de comunicación, cómo la misma iglesia nos va adiestrando para aceptar diversos tipos de violencia que no cuestionamos, porque están ahí, porque son parte del ser social. Porque son parte de sentirme identificada con mis padres. ¿Qué pasa con las jovencitas en edad secundaria o preparatoria? Inician su vida sexual de manera irresponsable porque quieren ser igual que sus compañeras, porque es de lo que hablan las niñas. Entonces, estamos teniendo sesgos que violentan, por supuesto, los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. Y esto es porque no hay comunicación entre responsables de crianza e infantes o muchas veces vamos por sentado que ya lo saben y no les explicamos.